Soy Vicente Amargós, sacerdote diocesano. Me encuentro en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Ciudad Bolívar, en Venezuela, rodeado de un pequeño grupo de seminaristas. Llevo aquí ya casi seis años, estamos atendiendo a los muchachos espiritualmente en su proceso formativo y espero que nos hagan presentes en su oración, sobre todo pidiendo con todos nosotros al dueño de la miel que envíe braceros a su miel. Pidan también por nuestro pueblo venezolano que pasa por momentos muy difíciles y de mucho sufrimiento. Gracias.